¿Se escucha, señor Presidente? Perfecto, senadora. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy profundo lo que se siente como senadora del interior estar participando en este debate en un día que es y va a ser histórico porque estamos debatiendo derechos que le asisten a la mujer, a la mujer argentina y como senadora siento y pienso que tenemos una deuda histórica una deuda histórica con la conquista y los derechos de las mujeres argentinas. Porque en la historia del protagonismo de las mujeres en nuestro país nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos lo hicimos con lucha, con unidad, con consecuencia, con compromiso poniendo siempre sobre todas las cosas y antes que nada el camino de la verdad y reafirmando el compromiso con los derechos que nos asisten. En oportunidad de iniciar la Asamblea Legislativa este año con la presencia del presidente Alberto Fernández en su mensaje inaugural del ciclo legislativo asumió el compromiso con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo y hoy estamos cumpliendo. En realidad esta ley forma parte de un compromiso histórico de nuestro movimiento político, este movimiento político que abrazó desde hace muchos años, desde hace muchas décadas el compromiso histórico con los derechos del pueblo argentino y por eso podemos enumerar con Evita el voto femenino las conquistas para las mujeres trabajadoras el aguinaldo, las jubilaciones, las vacaciones la política de seguridad social, las políticas públicas de asistencia y protección de la maternidad las políticas por más y mejor educación las políticas de inclusión y más recientemente el matrimonio igualitario, la identidad de género el endurecimiento de las políticas de penalización de la trata de personas y más recientemente tenemos que decir que hoy asumimos el desafío de estas políticas públicas políticas públicas de salud como una reivindicación de más justicia social para las mujeres en este país miren en este momento pienso en mi provincia la provincia de Salta y se me vienen a la cabeza esos tantos casos como los que han relatado algunas senadoras que me presidieron en el uso de la palabra entonces uno no puede menos que recordar el estado en el que vimos llegar o tuvimos la versión la información de cómo llegaron las mujeres ensangrentadas a los hospitales pidiendo atención reclamando atención los chicos que con la muerte de su madre por abortos clandestinos quedaban huérfanos y tenían que ser acogidos por algún pariente por algún miembro de la familia y en algunos casos trasladados fuera de la provincia porque no había quien se ocupe de ellos los maridos los compañeros que perdieron sus mujeres sus esposas esto es parte de la realidad que ellos estamos tratando y esto es parte de las situaciones que queremos cambiar que no queremos que se sigan repitiendo en nuestro país y para eso necesitamos que existe una ley que encuadre esta situación dentro de las políticas públicas y que además se defina claramente un protocolo de salud pública que nos permita asistir a las mujeres en todo el país a lo largo y a lo ancho de la nación me considero parte de una generación de argentinas y argentinos diez magos que alimentó el sueño de un cambio profundo en argentina un cambio por la igualdad por la inclusión para romper el atraso por el progreso por el desarrollo un cambio que exige que nos juguemos a fondo y esto entiendo que es la decisión más importante que asumimos las senadoras y los senadores esta tarde y que más allá de discutir si las condiciones son más o menos adversas lo que ponemos en primer lugar sobre la mesa es que tenemos la necesidad y el compromiso de conquistar más derechos para las mujeres y que no podemos seguir conviviendo con esta situación en la Argentina no podemos seguir conviviendo con los abortos clandestinos que nos generan muerte destrucción de la familia estas perlas irreparables y que para esto es necesario que modifiquemos y hoy debatamos a fondo esta ley que nos va a permitir continuar con esta política de esta política de injusticia en manos del aparato de la justicia judicial argentina que hoy registra más de 1500 casos de mujeres con causas penales penalizadas porque asumieron usaron el desafío de decidir sobre su propio cuerpo y eso le significó ser tratadas por el Estado argentino como asesinas esto es lo que venimos a cambiar queremos enterrar de una vez por todas esta injusta penalización de las mujeres argentinas que cuando asumen la valiente decisión de decidir sobre su cuerpo son tratadas como asesinas y queremos que este Estado se ponga de pie desde el área de salud para llevar adelante este protocolo que nos garantice accesibilidad igualdad de oportunidades para todas las mujeres yo decía que elegimos entablar este debate desde la verdad y desde el compromiso porque digo desde la verdad porque la verdad es esta realidad esta triste realidad esta desoladora realidad de los abortos clandestinos que nos atraviesan como sociedad nos interpelan como sociedad nos exigen una respuesta como Estado Nacional son mujeres más jóvenes más adultas son creyentes o no creyentes practican distintas religiones tienen distintas identidades políticas distintos niveles de instrucción en muchos casos no es su primer hijo tienen familia asumen esta decisión conjunta con sus compañeros o esposos esta realidad que es una realidad heterogénea por la situación diferente de las mujeres tiene un denominador común la necesidad de que el Estado Nacional reconozca y respete el derecho que asiste a cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo bueno esto es el proyecto de ley al que varios senadores propinantes hicieron mención que tuvo tratamiento en el año 2018 entiendo que no son las mismas condiciones más allá que para nuestra fuerza política ha sido compromiso y bandera de campaña acá no lo estamos enfocando ni desde los intereses personales ni desde los intereses políticos lo estamos abordando como un reconocimiento una necesidad y una decisión de incorporar más derechos para las mujeres en una decisión que va a ser histórica que nos trasciende como argentinos que tiene que ver con la conquista de derechos en términos de humanidad y hoy creo que es posible que lo estemos discutiendo que estemos dando este debate porque entiendo que este es otro senado es un senado que no le da la espalda a la gente que se anima a incorporar la agenda de los temas que los argentinos y las argentinas nos reclaman desde las calles miren en mi provincia la provincia de Salta como entiendo lo que pasa en todo el país las posiciones están divididas hay una parte de la ciudadanía a favor y otros en contra perdón senadora está excedida ya en dos minutos le pido que redondee por favor en la legislatura de mi provincia hay una gran cantidad de jóvenes que están acompañándonos y reclamando para que el IBE sea ley mi voto se funda en que es un voto para el futuro yo elegí legislar hoy y definir mi posición a favor de esos miles de jóvenes que con responsabilidad nos reclaman que hoy aprobemos esta ley y que con eso estemos sumando en este camino de consolidación de la democracia estos jóvenes que hoy nos acompañan y que han asumido su compromiso en las calles del país son los que han nacido en democracia los que han vivido las conquistas que he señalado anteriormente y los que hoy reclaman más conquistas porque tienen la decisión de participar en la construcción de un país con menos exclusión con más igualdades con más derecho y tienen la decisión de asegurar este lugar que a las mujeres nos ha costado tanto alcanzar finalmente quiero adelantar mi voz positivo y decir señor presidente que yo soy absolutamente consciente que no he llegado a ocupar esta banca por un camino un esfuerzo individual sé que llegar a esta banca ha significado el acompañamiento el apoyo el sentir la esperanza la expectativa de muchas mujeres de mi provincia y por eso hoy me siento muy acompañada por todas estas mujeres y siento que estamos cumpliendo con este compromiso histórico por las mujeres de mi provincia y por las mujeres de mi país gracias señor presidente gracias senadora tiene la palabra el senador Pablo Blanco